El día de hoy lo estamos presentando, no se va a hacer de la noche a la mañana, pero si lo vamos a hacer de manera constante y se tendrán que ver cambios positivos, por supuesto en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, esto ya inició e inicia con la firma de este acuerdo, de este acto de autoridad entre el municipio de Monterrey y el gobierno del Estado para darle orden, para hacer un plan integral, un plan de manejo, para convocar a los vecinos y para que esta zona ya empiece de una vez por todas a convertirse en un área insignia de nuestro Estado. En donde pueda haber peatones caminando, en donde convivan los negocios, los comercios, las galerías de arte, los restaurantes, en donde la gente pueda disfrutar, donde pueda salir, donde pueda divertirse. Lo que habíamos hecho tanto el municipio de Monterrey como el gobierno del Estado. Empatamos estos estudios, este diagnóstico y damos a una visión conjunta de lo que queremos para el barrio antiguo, pero el barrio antiguo también como un detonante del resto de las zonas que tenemos en el centro de Monterrey. Tenemos ya en Santa Lucía, tenemos lo que es Marcos, pero también tenemos lo que es la Plaza Hidalgo, Monterrey Histórico. Tenemos la parte de un complejo que está actualmente construyéndose en un centro de convenciones que también va a ser un ancla para toda esta zona. Entonces el centro es una zona tan plural con distintos usos. Aquí lo importante es lograr integrar todos esos usos, pero en beneficio del ciudadano. Queremos ver un centro vivo. Y la manera de ver un centro vivo es cuando ves un centro habitable, un centro caminable, pero también un centro ordenado. Esas han sido las principales primicias con las que hemos trabajado este gran proyecto que estoy segura que va a cambiar el rumbo, no nada más de esta zona, sino de Monterrey y de Nuevo León, porque estamos aquí, tanto el gobierno del Estado como el municipio, con la generosidad, pero también con la responsabilidad conjunta que debemos de asumir para poderle dar vuelta y cambiar el rumbo de toda esta zona que se había visto abandonada, que se había visto deteriorada, pero en donde hay una decisión de poderle regresar esa vida, de poderle regresar ese orden y de podérselo regresar a los regiomontanos y a los nuevo leoneses.